Buenos días, hay que tener cuidado con los cables, efectivamente, sobre todo porque es bastante alto esto. Está en función de la altura el cuidado que tienes que tener. Y hay otra variable que es importante, que no hay gente en las primeras filas, cual quiere decir que el golpe es peor. Bueno, si hubiera gente aquí, pues haríamos los conciertos, ¿no? No habría problema con caerse. Bueno, yo lo primero que tengo que decir y lo primero que tengo que hacer por educación y por ética profesional es reconocer que yo constantemente veo en la televisión, en los periódicos, bueno, pues, lo mal que hacemos las cosas los maestros, no sé por qué, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a hacer mal. Siempre va a haber una noticia que va a intentar desprestigiarnos por todos los lados. Lo que sí es cierto es que sé y me han comentado los compañeros los esfuerzos que hacéis y que habéis hecho por estar aquí, ¿no? Y por llenar casi un salón de actos con un aforo como este. Así que, como decía, por educación y por ética profesional, pues, hombre, a los ponentes se nos aplaude al final. Pero yo creo que hay personas mucho más importantes, que son los asistentes, a los que hay que aplaudir al principio. Yo pido un aplauso para vosotros. Bueno, así que el aplauso, yo creo que hay que empezar por ahí, por aplaudir al que asiste. Bueno, aclarado esto ya, pues, parece ser que hay que empezar a hablar de matemática, ¿no? Bueno, yo no hablo de matemática, ya lo veréis. Lo que pasa que tengo que tener una plataforma de despegue. Yo de lo único que intento hablar es de qué podemos hacer para que el otro aprenda matemáticas. Entonces, hay personas que hablan muy bien de matemática, personas que hacen matemática. Pero yo me dediqué, bueno, pues, a ver qué podríamos hacer para que el que enseña matemáticas se dé cuenta que no importa enseñar, que no sirve de nada enseñar si el otro no las aprende. Y que lo importante no es preguntarse cómo se enseñan, sino cómo se aprenden. Y a partir de ahí, bueno, pues, dedicamos parte de nuestra vida, ¿no? ¿A qué? Pues a escuchar al niño, a dominar la materia, por supuesto, porque si no iba a ser muy difícil a interpretar los datos que el niño nos daba correctamente. Y a entender que si hay que enseñar, siempre hay que hacerlo desde el cerebro del que aprende y no desde el cerebro del que enseña. Quiere decir que aquí, entonces, resumimos toda la acción de 20 años, ¿no? Enseñar desde el cerebro del que aprende. Bueno, yo tengo que pedir también disculpas como anécdota porque yo había preparado, bueno, pues, para un taller. Y cenando ayer, pues, me comentan, ¿verdad?, compañeros y amigos, oye, que hay casi 300 personas. Y yo digo, pues, 300 personas aquí con figuritas y pizarra, no sé qué visual vamos a tener. Y rápidamente, muy rápido, pues, después de cenar, nada, monté, de verdad, monté, pues, algunas diapositivas que tenía en función de lo que yo iba a decir aquí. Entonces, el PowerPoint no está preparado para, no era en un principio una canalización de esta mañana y yo lo voy a utilizar para poder hablar con vosotros. Miradlo también, entonces, por favor, desde ahí. De tal manera que sí hay que apagarlo y buscar dentro del mismo PowerPoint algunas cosas interesantes. Yo, con toda libertad, me adaptaré a lo que quiero comunicar y no al paso del PowerPoint. Entonces, es una simple, es un simple apoyo. También tenemos ahí una pizarra, pero como veis, si la utilizo, poco vamos a ver, ¿no? Sobre todo, aquellas personas que se ponen ahí entre las columnas, que aquí hay un sitio enorme, ¿eh?, por si queréis adelantaros. O dice, uy, he llegado tarde y no tendré sitio aquí delante. Sí, sí lo hay, ¿eh?, sí lo hay. Bueno, vamos a ver, ¿por qué el título? Dicen que se puede poner todo el título que quieras, pero que tienes que explicarlo. Yo estoy harto de ir por todos los lados con las palabras de buenas prácticas, de verdad. En definitiva, estoy harto durante 20 años de las palabras. Estoy harto del saber decir, porque me encuentro a mucha gente que sabe decir, pero a muy poca, muy poca que sabe hacer lo que sabe decir. Entonces, ya llega un momento que nos quedamos tanto en las palabras que, bueno, de alguna manera se me antojó, valga la agresividad, ¿verdad?, del término, se me antojó distinguir entre una teoría de buenas prácticas, que algunas veces veo, ¿no?, que es lo que se hace, y unas prácticas de buenas teorías, que también veo, por supuesto, que algunas veces se hace, pero que es menos, ¿eh? ¿En qué consiste la teoría de buenas prácticas? En venir, dar una charla y decir, bueno, pues muchas cosas. Para ser creativo hay que pasar por tres fases. La primera es generar ideas, la segunda es incubar, tomen nota, dicen, oiga, ¿por qué no haces tú una cosa? ¿Por qué no hacemos actividades creativas? Y se olvida usted de esa teoría de buenas prácticas. Y pasamos a la práctica de buenas teorías. Esto es lo que he querido representar con la matemática, la educación matemática en educación infantil. Bueno, vamos a ver. No hay nada. La primera diapositiva, no hay nada. Dice, te costó mucho montarlo anoche, ya veis que no. Dice, es que nos has impresionado al principio con eso de ya, pero como veis poco trabajé, ¿eh? ¿Por qué no hay nada? Pues porque... Porque esta es la mejor. Porque no hay que preparar las clases. No hay que preparar las clases. Yo estoy viendo que todo el que prepara las clases, de alguna manera, obliga al niño a... Bueno, meterse un poco en todo ese proceso que él ha preparado, ¿no? Y cuando la espontaneidad reina de modo supremo, en el pensamiento y en la acción, le dice, no, no, quieto, espera. Vamos a hacerlo como yo ya lo he pensado. Entonces, ¿dónde está esa generación de ideas, ese discutir, ese hablar, ese hacer matemática? Porque si no haces pensamiento, ¿cómo vas a hacer matemática? Entonces, no hay que preparar las clases. Hay que dedicar mucho tiempo a no prepararlas. Porque prepararlas es muy fácil. Pero no prepararlas y poder dar una clase sin preparar implica toda una vida. De preparación. Y esto es un problema. Un problema porque, de alguna manera, generamos dogmatismos y el pensamiento, la creatividad, la observación y la intuición que necesita el pensamiento, la perdemos. El primer mensaje que quiero plantear es, hay que escuchar. Hay que empezar a hablar para escucharles a ellos, no para que te escuchen a ti. Y si no es así, pues difícilmente, por muy buen procedimiento que tengamos, podremos llegar a comunicarnos con el pensamiento. Nos comunicaremos con los intereses, con las intenciones, con los currículums, pero difícilmente con el pensamiento. Bueno, ya vista la primera idea y ya viendo que no hemos preparado nada, pues entonces, del mismo modo que yo me adapto al niño, a la niña, pues me adapto también a vosotros, a todo tipo de preguntas que queráis hacer. Y esto, tomémoslo como taller, ¿eh? No como conferencia, que es aburridísimo. Así que me paráis, esto, me siento como Julio Iglesias aquí arriba, o sea, o como la pantoja cuando recoge el cable. Voy a intentar quitarme esa idea y meterme con este, vamos a ver, decía que por favor que interrumpamos y que dialoguemos. Si te ocurre una pregunta, hazla y ya está, seguro que nos enriquecemos todos con esa pregunta. Algunas veces veo que les pedimos, no a los niños, que nos enseñen un cuadrado gordo. Y los niños encantados. Y buscan un cuadrado gordo y entonces compiten entre ellos, dice el tuyo, el mío más gordo. Y ahí van aprendiendo su matemática, estableciendo relaciones con unas clasificaciones o unos criterios y llega un momento que conocen el cubo y te preguntan si hay cubos delgaos. Y tú dices que los cubos no son ni gordos ni delgaos. Y entonces un niño inteligente te dice que como de gordo tiene que ser un cuadrado para que no sea un cubo delgado. Tú le dices que eso no es importante. Pero para la matemática sí es importante. porque la matemática no puede generar ambigüedad y lo que llamamos rigor no es más que claridad mental. Entonces, ¿cómo vamos a generar un pensamiento limpio si realmente vamos contando estas cosas? El cuadrado dice la matemática no tiene grosor. Parece ser que es una figura plana. Parece ser, no sé, están cambiando las cosas ahora. Así que no tiene ningún sentido. Y si no tiene sentido ¿por qué lo hacemos? Muy fácil, José Antonio. Lo hacemos porque es que son niños muy pequeñitos. y entonces tenemos que adaptarlo. Bueno, pues adaptalo. Por eso dicen que los maestros y maestras mejor preparados de hecho los hay deben estar en las edades tempranas porque tienen que hacer dos funciones que es traducción y adaptación. Traducción del concepto matemático y adaptación a la edad del niño sumamente difícil. Por eso son los que tienen que estar mejor preparados. Pero esto no quita que porque el niño tenga tres años tú lo tengas que adaptar mal. Tú no puedes cantar diciendo el corazón tiene y dice ¿qué hace? Dice no porque es que entretiene mucho al niño. Digo ah. Dice como son pequeños digo ah. Dice entonces ¿qué hay que hacer de pequeños con el cuadrado? Digo pues decir algo que valga para siempre. Si el niño hace exactas lo que tú le has dicho con tres años tiene que ser verdadero. Lo que no puedes hacer con tres años o con cuatro es decirle todo lo que tiene que saber de cuadrado. Eso no. pero lo que sí vas a hacer es que lo que le digas del cuadrado no tiene por qué ser falso porque tenga tres años. Bueno pues en esto podemos meternos que aproximadamente en observaciones no vamos a decir investigaciones que también es otra de las palabras que ya estoy empezando a hartar. En observaciones realizadas aproximadamente en un 60% más de un 60% los términos y los conceptos que se utilizan son erróneos. son erróneos. Y los conceptos son erróneos. son erróneos.